Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre y para lo que fue y será Lo que fue y será La bola sobre el pierdo la mañana aquella que dejamos de cantar Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval Y fue un fuerte vendaval Algo de vos llega hasta mí, cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que peguen la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de equipar Ya, equipar Ya, después vienen días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré escapar Jamás Algo de vos llega hasta mí, cuando era pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada Porque todo el tiempo estabas yo en un mismo lugar Y bajo una misma piel Y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer En las tumbas de la gloria 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 havia Algo de vos llega hasta mí Cuando era pibe tuve un jardín Pero me escapé hacia otra ciudad Y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba yo en un mismo lugar Y bajo la misma piel y en la misma ceremonia Yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, 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 gloria Gracias.